La huida corrió para salvar su vida cuando un maleante armado ingresó al negocio. Segundos después se enfrentaron a balazos y el pillo cayó herido. Luego el ladrón se paró y emprendió la huida. El empleado también recibió un balazo en la cara, se recupera. El delincuente se encuentra en estos momentos tras la reja. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.